Está metiendo el mar, hay un maremoto y un fuerte, está subiendo hasta acá arriba. La furia del mar caribe con el llamado Mar de Leva mantiene en alerta máxima a la zona costanera del departamento de Córdoba. El hecho hace tomar medidas preventivas a muchas personas que acuden por estos días en zona de turismo. En regiones como Zagantero, Moñitos, Puerto Escondido y Los Córdobas, ya las medidas existen por parte de los organismos de socorro conjuntamente con la Policía Nacional. Está bien fuerte, esperemos que esto pase porque la cosa está bien complicada, está comiéndose toda la playa. La marea alta también ocasionó afectaciones a sectores como Paso Nuevo, un corregimiento del municipio de San Bernardo del Viento, donde las olas del mar inundaron viviendas. El fuerte oleaje es lo que más preocupa, por lo tanto los organismos de socorro advierten sobre el riesgo de acudir a las playas. Las mayores medidas se tomaron en Puerto Escondido, San Bernardo del Viento y el municipio de Zagantero. Las autoridades del vecino departamento de Sucre también ejercen medidas preventivas en zonas como Tolú y Coveñas. Hay un maremoto y un fuerte, está subiendo hasta acá arriba. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024.